¿A qué has estado haciendo ejercicio? Se nota. Esperaba que me dieras un baño. Estoy muy, muy sucia. ¿Qué estás haciendo? Nada. Te estabas masturbando. ¿Qué va? Sí, lo hacías. Oh, vale, castígame. Me la estaba cascando. Es cierto, estaba tocando la zambomba, haciéndome una gallola, ya sabes, dándole a la alemanita. Eso es asqueroso. Bueno, disculpa, pero a algunos aún nos fluye sangre por las venas. ¿A mí también? ¿Ah, sí? Pues soy el único que parece hacer algo al respecto. Lester, me niego a vivir así. Esto no es un matrimonio. No ha sido un matrimonio desde hace años, pero tú eras feliz mientras yo me mantuviera callado. Pero, ¿sabes qué? He cambiado. Y el nuevo yo se la sacude cuando está cachondo, porque tú obviamente no vas a ayudarme en ese menester. Ah, entiendo. ¿Crees que eres el único sexualmente frustrado? No lo soy. Entonces vamos, amor mío, estoy listo. Tú no puedes obligarme a nada, amigo, o me divorciaré de ti tan rápido que te dará vértigo. ¿Aduciendo qué? No soy un borracho, no me tiro otras mujeres, no te maltrato, nunca te he pegado, ni siquiera trato de tocarte, dado que has dejado bastante claro lo innecesario que me consideras en tu vida. Pero sí que te mantuve mientras estabas estudiando. Y quizá algunos piensen que eso me da derecho a la mitad de lo tuyo. Así que apaga la luz cuando vuelvas a la cama, ¿vale? Es genial comprobar que todavía tienes la capacidad de sorprenderte a ti mismo. Hace que te preguntes qué otras cosas puedes hacer que ya habías olvidado. Hola, chicos. Lister, no sabía qué corías. Acabo de empezar. Bien hecho. Gracias.